Hola, se me ven hoy a este nuevo video tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación suite versión 3. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los operadores básicos que nos brinda este lenguaje de programación como tal. En sí, hemos visto ya anteriormente en otros tutoriales lo que eran algunos operadores, pero justamente la idea es repasarlos y ver operadores un poco más complicados como ser un operador condicional, que eso podemos verlo como una previa a lo que son las sentencias if para tomar decisiones dentro de un program. Así que bien, en principio, ¿qué es un operador? Un operador lo podemos ver como un símbolo, una frase que sirve para comprobar, para cambiar o para combinar distintos valores. En este caso, guardados en variables, en constantes, o que simplemente se los damos. Así que bien, ¿qué operadores contamos? Por ejemplo, contamos con el operador de adición, también conocido como el operador de suma, el operador lógico, contamos con lo que es el signo menos, contamos con el operador condicional, contamos con muchos operadores. Así que vamos a ver primero el más simple de todo y el que todos conocemos. Vamos a definir lo que es primero una constante let a que sea igual a 4. Ya que estamos, le ponemos que es de tipo entero, para ser correctos. Entonces tenemos una constante llamada a, de tipo entero, y que vale 4. Cuando le ponemos el igual, lo que estamos haciendo es asignar, es decir, el let a int es lo que estamos creando un espacio para guardar información. El igual, lo que nos dice dentro de ese espacio, pone un 4. Ahora voy a definir una variable, por ejemplo, var c, que va a ser de tipo entero, es igual a 5. Y ahora hago que c sea igual a 4. Entonces, acá tenemos otras dos asignaciones más. En este espacio, que es una variable c de tipo entero, guardamos el 5 y después guardamos el 4. Cuando guardamos el 4, el 5 se desecha, porque es una asignación. Las asignaciones destruyen. Justamente, la asignación es guardar un poco de información dentro de una variable o una constante. Si es una constante, por única vez, y si es una variable, puede ser modificada. Así que vamos a borrar esto y vamos a explicar lo que son, por ejemplo, los operadores aritméticos, que ya los vimos y son fáciles de usar. Y que es, por ejemplo, el operador suma, resta, multiplicación, división. Y vamos a hacer esto. Vamos a crear una constante B, de tipo entero, que sea igual a 2. Y ahora vamos a crear varios prints. Muchos se van a dar una idea de qué es lo que va a ser esto. Y vamos a poner que A más B sea igual. Ponemos esto. A más B. Uy, me equivoqué de símbolo. Ahí está. Ya este operador que es barra invertida paréntesis es otro operador, es un operador unario. Ah, y ahí es donde está el detalle. Existen tres tipos de operadores. Los operadores unarios, binarios y ternarios. Y uno diría, eso es terminología complicada. Es simple. Un operador unario es quien necesita un solo valor. En este caso vemos que dentro de los paréntesis tenemos un solo valor. Uno diría, no, 3, 2, es 1 porque si los operamos nos da como resultado al final 1. Un operador binario justamente es la suma. Necesita dos elementos. Y un operador ternario es uno que necesita 3. Ese es un ejemplo de lo que es la sentencia condicional. Así que vamos a hacer esto y vamos a copiar este print otras cuatro veces más. Entonces vamos a empezar a modificarlo. A menos B, A por B, A dividido por y menos. Ejecutamos lo que es el código. Y vemos que nos da el resultado. A más B es igual a 6. A menos B es igual a 2. A por B es igual a 8. A dividido por B es 2. Y A módulo B es igual a 0. La suma, resta, multiplicación y división creo que no necesitan una explicación. Una aclaración. Cuando estamos trabajando con números enteros la división es entera. Es decir, no nos va a dar un número decimal si sobran. Es justamente con lo que obtenemos con el módulo. Las operaciones con enteros son las que contemplan justamente. Si nosotros hiciéramos 5 dividido 2. Vamos a hacer eso. Vamos a cambiar el 4 por un 5. Vamos a ver que 5 dividido 2 me da 2. Yo no voy a parar. 5 dividido 2 no da 2. Da 2,5. No. Es división entera. Recordemos entonces da 5 dividido 2 da 2. Y A módulo B da 1. El módulo es el resto de la división. Vamos a hacer una operación simple. Print. Veamos. Vamos a poner B. Esto es una fórmula que hay y es muy fácil de hacer. B por A dividido B más A módulo B. Esto tiene que ser igual a lo que es A. Vamos a ejecutarlo y después lo explico. Y vemos que nos da true. Es decir, es verdadero. ¿Qué significa esto? Si nosotros multiplicamos B por A dividido B, eso sería resultado de una división. Si nosotros lo escribimos en un papel se nota mucho más fácil. Básicamente la B se anula. Te queda una A. Entonces tenemos que A por A dividido B. Técnicamente tendría que ser B. Pero recordemos algo crucial. Las operaciones con enteros pueden devolver un resto en este caso a la división. Entonces le sumamos el resto de la división. Y nos da A. Le puse los paréntesis para evitar problemitas de asociación y cosas así. Primero se multiplica la B con A dividido B. Después se lo suma a A módulo B. Y después finalmente se lo compara con lo que es A. Y tenemos ya los operadores aritméticos en sí, que son los operadores básicos con los que vamos a trabajar. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un operador simple que es la concatenación. Borramos todo esto. Vamos a escribir, por ejemplo, let cadena de tipo string es igual a una palabra. No, palabra no porque se va a generar mucha ronda. Se va a ponerle código. Para ser divertidos. Entonces tenemos que, tenemos una constante llamada cadena, que tiene un string y le asignamos código. ¿Hasta ya vamos bien? Ahora vamos a hacer, a crear, por ejemplo, otra constante, let cadena2 que sea también de tipo string. Código. Vamos a ponerle que sea un espacio y fuerte. Entonces, tenemos la primera cadena que tiene en su interior código y la cadena2 que tiene en su interior un espacio y la palabra fuerte. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a intentar unir las dos. Entonces vamos a crear let cadena definitiva es igual a cadena más cadena2. Uno diría, ¿ese es el operador de suma? No. Es el operador cuando estamos trabajando con cadenas, el de concatenación. Cuando trabajamos con string es concatenación. Es decir, unir dos cadenas. Vamos a imprimir el resultado de cadena definitiva. Uy. Cadena definitiva. Le damos a ejecutar. Y vemos que nos da como resultado código fuerte. Podría haber sido código fuente. Me gustó poner código fuerte. Es lo que ustedes quieran, pero lo importante a llevarse es que el operador de concatenación lo que hace es justamente pegar las dos cadenas y formar como si fuesen una. En esto no se, ni se perdió ni cadena ni cadena2. Simplemente creamos otra nueva cadena, otro nuevo string, que sea código fuerte. Nada más. Otro de los operadores con los que contamos es el operador unario menos. Uniría, por ejemplo, yo voy a crear lo que es una constante. Entonces, let a de tipo entero es igual a 5. Hasta ahí no tenemos nada raro, pero también podemos poner menos 5. Y uno diría, ¿y qué tiene de especial eso? Vamos a hacer esto. En vez de que sea una constante, que sea una variable. Una variable a de tipo entero que tiene 5. Ahora, a es igual a menos a. Vamos a imprimir a y lo vamos a ejecutar. Oh, perdón. Error grave. No necesito declararla, ya está declarada. Ahí está, un error muy tonto. Y vemos que vale menos 5. ¿Qué pasó acá? Nosotros teníamos una variable a de tipo entero que tenía 5. Y el operador unario, como dijimos, un operador unario, el que toma un solo elemento, va a a y me da el número inverso. Es decir, el opuesto. Si ahora en vez de 5 vale menos 5, lo ejecutamos. Y el inverso de menos 5 es 5. Entonces, es una linda operación cuando le queremos cambiar el signo a algo. De hecho, cuando se define, por ejemplo, la función valor absoluto, es justamente, en caso de ser positivo, devolver el mismo y en caso de ser negativo, devolver el opuesto. Disculpen el error que le había puesto para antes. Un error pago, pero bueno. Y continuemos. Tenemos también, al igual que esto, el operador más unario, que ese sí no tiene tanta utilidad. Porque, por ejemplo, nosotros si cambiamos el menos por un más, le damos a correr. Lo que hace el signo más es mantener el signo. Y mantener el signo de menos 5 nos da menos 5. Así que no, no es mucho cambio. No es muy útil, pero se lo puede usar. Es más útil para el signo menos, para obtener el inverso. Y ahora vamos a ver, como nosotros vimos, por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos a es igual a más a. Ahora nosotros podríamos decir, vamos a borrar esta línea del medio. Y vamos a decir, a es igual a a más 1. Bien, veamos que tenemos, ¿cuánto vale menos 5 más 1? Vamos a hacer que en vez de ser menos 5, que sea 5. 5 es igual, donde tenemos ahora, va a valer 5 más 1. Entonces va a valer 6. Imprimimos y vemos que definitivamente nos da 6. Perfecto. Pero hay una forma más corta de escribir esto. Es muy largo escribir esto. Y me diría, no veo lo largo en esto. Hay una forma más corta. En vez de escribir esto, si nosotros vamos a tener del lado izquierdo siempre la misma cosa. Es decir, tenemos a y de este lado también tenemos a. Entonces en vez de hacer esto, podríamos hacer algo así de simple y bonito, que es poner más igual. ¿Qué es lo que hace el más igual? Más igual es el equivalente. Es decir, a es igual a a más 1. ¿Esto solamente se aplica a lo que es el operador de adición? No. Aplica para el producto. a por igual 1. Esto es lo mismo que decir a es igual a a por 1. Entonces vemos cómo podemos hacer esto y eso con qué operadores vale. Y con esto podríamos hacer tanto la... Esto podemos hacer... Vamos a hacer así, vamos a copiar. O vamos a crear... No, no es necesario crear pins. Vamos a crear esto. Vale también para el dividido. A. Tenemos suma, multiplicación, dividido, menos. Menos igual a 1. Y a. Módulo igual a 1. ¿Qué es lo que hace cada una? El más igual o el símbolo igual, podríamos reemplazarlo por la asignación, o sea, es igual. El nombre de la variable, o de la constante. Y le aplicamos la operación con el otro valor que le damos. Entonces estamos viendo que acá tendríamos que tener tres valores, como vemos, a, a y 1. Podemos describirlo así. Ahora, si tuviésemos, por ejemplo, algo como decir... A es igual a 2 más 3. O definamos una constante. Let b de tipo entero es igual a 5 también. A es igual a b más 3. No puede ser porque tiene que ser una variable. Ahí está. Corrigimos. Tiene que ser una variable. No. No, no puede ser una constante. Puede ser una constante. Ahí está. Entonces tenemos a es igual a b más 3. Entonces tenemos que a es igual a b más 3. Y uno diría, pero b vale 5 y a también vale 5. Si no podemos considerar eso. Menos después de haber hecho todas estas operaciones. Pero justamente lo que va el chiste acá es que tiene que estar... Esto tiene que ser a para poder aplicar el operador compuesto para poder hacerlo. ¿Para qué sirve el operador compuesto? Ahorrar escritura. A la larga uno nunca más vuelve a escribir así. Esto es como que uno le pierde la costumbre totalmente porque se acostumbra a esto. Al principio puede ser un poco confuso, pero el agarrarle la mano no toma tanto. Y de hecho un poquitito de práctica el código y se lo adquiere. Así que bueno, espero que les haya gustado el video tutorial de hoy. Peguen un par de errorcitos, no pasa nada. Así que espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, comenten, suscríbanse, compartan. Ayuda mucho saber qué es lo que piensan de lo que es este curso. Así que me pueden seguir en todas las redes sociales que vienen ahora en el final. Y dejo también la descripción. Y será hasta el próximo video. Hasta luego. Chau.